¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este día estamos aquí con Carlito, Fernandito que anda en la cámara. Bienvenido, Yana. Y ahora contarles que tenemos los primeros alumnos acá. Este día damos inicio con una pequeña reunión aquí con los niños y con los padres. Bueno, en este caso se ha venido un padre de familia. Les vamos a explicar algunas cositas a los niños, algunos detalles que vamos a seguir durante este curso que vamos a empezar. Yo creo que les vamos a regalar un aplauso. Así que han venido a visitar. Gracias para ustedes. Gracias porque se han decidido. Creo que no se van a arrepentir porque aquí la vamos a pasar bien. Haciendo lo que les gusta porque yo creo que los que están aquí no han venido obligados. La voluntad, el deseo de aprender. Y en algún momento también les vamos a hacer nosotros alguna demostración para que se vayan animando. Para que vean, si quiero tocar yo o mejor. Ustedes tienen que superarnos a nosotros. Pero para empezar, bueno, para seguir más bien, vamos a cuéntanos ahí cómo se llama usted. ¿Cómo te llamas tú, por ejemplo? Yo me llamo José Abraham Solas Martín. Ok. Entonces, José o Abraham, ¿cómo te gusta? José. José. Ah, José. José está bien. ¿Cuántos años tiene? Once. Once, bien. ¿Chú? Jonathan Marroquín. ¿Podrías repetir otra vez? ¿No te entendí mi idea? Jonathan Marroquín. Ah, Jonathan. Entonces, Jonathan, te decimos, ¿verdad? Jonathan. ¿Y por aquí? Cristian Osmini. Eso. Cristian, sobrino. ¿Qué es popular el nombre? Y por aquí tenemos a... Ángel Danilo Pimentel Escobar. Bien. Danilo, ¿verdad? Ya lo conocemos. Y por aquí tenemos el papá que ha venido a representar ayer. Papá de Danilo. José Ángel. José Ángel Pimentel. Bueno, y aquí tenemos otro... Ah, no. No, ¿verdad? No, es Carlito. Ya le iba a presentar ya. Bueno, entonces, fíjense que para que haya un orden, nosotros hemos preparado por aquí un pequeño reglamento. Ya ustedes, como van a la escuela, ¿verdad? Ya saben, en la escuela también hay un reglamento a seguir. Vamos a ser breves y vamos a decir el número uno, que es la puntualidad y la responsabilidad. Y ser puntual, ¿qué significa? No puntual. Sí, es seguro. Estamos ahora en San Antonio Medio, aquí en la comunidad de Carlitos. Y tenemos aquí el futuro de El Salvador. Miren cuánto joven y niños y niñas también. Y pues, hace falta algunos alumnos aquí, ¿verdad, Marquí de Carlitos? Tenemos aquí a la esposa de Carlitos, a Dorita, ahí que nos va... Ayudar, porque ella también es música o músico. Suena raro. Música. Música. Vamos a sintonizar todas las madrugadas. Perfecto, entonces, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Le vamos a dar un aplauso. Ustedes regálenle un aplauso. Tenemos aquí a entusiastas que quieren aprender a... Quiero hacer un pequeño diagnóstico. ¿Quiénes quieren aprender a cantar? Le meten la mano, sí, sí. Sin temor, sin miedo. Ya, ya, por allá. Cantar. ¿Aquí? ¿Qué? Vaya, ¿quiénes quieren aprender a tocar guitarra? Sí. Vamos, vamos. ¿Quiénes? Ellas quieren el combo completo. ¿El combo? Vaya, fíjense que nosotros les vamos a ofrecer el combo completo. Así como dijo Carlitos. Y les vamos a explicar en su momento, ¿por qué? Porque si usted canta, aunque sea poquito, no va a ser, o sea, un gran cantante y eso. Pero eso, su voz, su misma voz, va a ser como su auxiliar. Porque cuando uno canta, se aburre menos. Imagínense alguien haciendo ring, 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 ring en la guitarra. Y si no hay quien cante, se va a aburrir y va a dejar tocar. Pero, ¿qué tal si usted canta un poquito? Perfecto, va a ser un poco mejor. Bueno, entonces, me gustaría que nos compartieran ahí cuál es su nombre. Entonces, quizás empezamos aquí con las niñas. ¿Qué digas su nombre? Mi nombre es Jiménez Omar. ¿Quién es Omar? Mi nombre es Verónica Lizette. Mi nombre es Kimberlin Lizbert. Perfecto, aquí las señoritas. Mi nombre es Jennifer Matado. Mi nombre es Karen Leticia. Mi nombre es Alisson Camila. ¿Quién es Haroldo? ¿Quién es Haroldo? ¿Quién es Vicente? Gracias, Vicente. Gracias, Vicente. Andrés de Madrid. ¿Dónde es suyo? Carlos, Andrés de Madrid. ¿Y la maestra aquí no nos ha dicho el nombre? ¿Quién quiere decirlo? Dora López. Eso. Bueno, perfecto. Y ya yo les dije mi nombre. ¿Cómo es que me llaman? Henry. Henry. Henry Cartagena. Y Henry. Henry, sí. Bueno, los que vamos a ir a darles con la instrucción de la guitarra, pues, los que estamos aquí, ¿verdad? Que ven, Carlitos, Dora, Henry, Fernando. Y a lo mejor haya otra persona. Vamos a hablar por ahí con otro muchacho. Fíjense que, como ustedes saben, van a la escuela y siempre hay un reglamento, a lo mejor sí, ¿verdad? Que les dicen, vaya, hay unas cosas que sí se pueden hacer, otras que no. Y para que hagamos algo formal, algo disciplinado, ¿verdad? Porque esto queremos que sea formal. Nosotros escribimos aquí unas normas sencillas, simples, pero importantes a la vez. La primera sería la puntualidad y la responsabilidad. Vienen siendo casi la misma cosa, pero con una pequeña diferencia. La puntualidad, bueno, no fallar, venir cuando les toque su clase, que serían dos veces a la semana, ya les vamos a explicar a detalle eso. Y, este, estar un poquito antes de que iniciemos. Y yo eso lo vi muy bien aquí, ¿verdad? Ya, cuando vinimos, nosotros veníamos de la otra reunión con los niños de arriba, ya encontramos a unos por aquí. Perfecto, eso me gustó. Vale, Carlitos va a desemparcar ahorita la primera guitarra. Sí, le va a dar la palpara, Carlitos. Aquí tenemos el primer juguete. Este es uno de varios. Ajá, el primer juguetito que se lo vamos a demostrar. Esto viene de la tienda. De la tienda. Ajá, la tienda donde allá lo fabrican. Las distribuidoras, ya las tienditas, ya las hacen posible a lo más cerca y nosotros ahí. Y tenemos patrocinadores también que nos han donado ahí guitarritas de distinto tamaño. En este caso, esta es la más pequeña que tenemos. Sí, es la más pequeña. Sí, es como para ellos, el estilo para ellos. Para los jóvenes tenemos otra más gran cita. Si ven ya, vamos. Grande. Ahí está. Tamaño. Sí. Ya Cristian creo, ya Cristian con sus dedos ya creo que ya jala. Ya vamos a dar al niño a que parte. Aquí vamos a ir pasando la guitarra. Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver cómo se ve con la guitarra. Este es el teletito, mira. Miren, ahí está. Está bien bonito. Está bien bonito. Se ve a los estilos. Ya, ya, ya ha marcado el término. Eso, José. Sí, él dijo que el papá puede, pero él quería aprender a kids. Eso es lo bueno. Bueno, pasemos a Jonathan ahí. Porque se va enamorando ya de su guitarra. Ya se ve ya artista futuro, güey. Bueno, la vamos a dar. Esta la vamos a pasar a Danilo que te vaya sintiendo ya el tango. Ahí está. Después de uno ya. Este va aquí. Está con un menor. No sé si el día. Ya te va y te marco un menor. Ya decimos que no es tan afinazo ahí. Sí, porque no se siente tan duro. Está sol. Ajá, ¿por ahí va? No sé si ya tiene algo. Ah, váyanme a estar marcando el sol. El sol. El sol. El sol. El sol está marcando. Perfecto, entonces. Perfecto. Vemos, este, ya explicamos lo que teníamos que hacer. Ahorita mismo nos vamos a poner de acuerdo ya fuera de cama, con el horario exacto. Bueno, va a ser este mismo horario, por eso lo necesitamos a esta hora. Pero más que todo con los días. Así que, gracias por haber venido. Y pues, alguna duda que tengan ahorita, podrían aclararla. ¿Preguntitas? Bueno, creo que yo no me presenté con ustedes. A mí, yo no soy aquí del Cacerillo. Soy del Cacerillo, San Antonio y Medio. Y estoy aquí haciendo, en realidad, ustedes. Buenas sociales. Buenas. Estoy participando aquí en este taller. Y es para ustedes, pues, que les va a servir. Y yo estoy con voluntad a darles mi ayuda en este momento. Yo me llamo Carlos. Y en el momento de la clase, si ustedes quieren decirme, profe, profesor, díganme. No, díganme nomás, Carlito. Ay, así nomás, díganme. Carlito. Venga, Carlito, mire que tengo una duda. Mira, que la uña se me desgoyó. Ahí la de esto. Pues, chico, a yo no sé que le va a doler que le me lleve el dedo. Mira, el dedo me duele. Ahora le vamos a echar comadita. Vamos a ver si le hemos comado. Vamos a echar allá. Entonces, ahí es como usted que ignora. Carlito, no hay problema. ¿Quiere llenme profe? Está bueno. Así que, un aplauso para finalizar la reunión. Gracias por haber venido. Nos vemos ya en clase. Próxima vez que nos veamos. Ya va, en próxima vez. En el video ya vamos a seguir en clase. Perfecto. Los días que se van a estar aquí, partiendo las clases, va a ser lunes y jueves. Son los dos días manejables ahorita aquí en el caserillo. Ustedes vamos a empezar desde las islas que se ven. Sí, este, con ustedes vamos a comenzar ya el próximo lunes 24. Estamos hablando entre ocho días. Lunes 24 a traer las cositas que hayan relativo, agüita y todo eso. Y si tienen un sándwichito y lo quieren traer, pues, ustedes lo traen. Y aquí en un momento va a ver para que ustedes compartan. Además, que se puede preparar algo así, el primero dios. Y, este, luego, ya el lunes traen su cuadernito porque alguna, el profesor, ahí se les va a dar alguna tarea pequeña. Este, por ejemplo, yo le puedo dejar a ustedes dibujadita en una página la guitarra dibujada. Con su cuerda, número uno, cuerda dos, tres, cuatro, cinco metros. Les dejo como un deber ahí, para que martes, miércoles, ustedes ahí pasen un poco repasando ahí. Un subvistacito, un minuto, un repaso ahí. Además que... Además de... Perdón, este, hablarles un poquito de las canciones que estamos preparando ahí, para que ellos también las van a aprender. Sí, estamos manejando un tipo de canciones que nosotros las estamos haciendo. Nosotros estamos creando el ritmo, música, que estamos creando también la originalidad de tono, originalidad de letra también. ¿Por qué esto? ¿Por qué queremos agarrar música de Balboni, música de Daddy Yankee, de los Temerarios? No, no queremos agarrar nada de eso. ¿Por qué? Esto viene como a complicarnos un poquito, porque empezar a tocar una música de... Lo estamos metiendo en un rollo de términos horrible, y entonces con ustedes es una cosa que vamos a iniciar ahorita. Entonces, las canciones que estamos haciendo nosotros, la letra, es bien sencillita, con términos bien manejables, y allí nos vamos a ir adiestrando. Con estas cuerdas no les va a costar, no les va a molestar, porque son de nylon. Las que más duelen son las metálicas. Ya van a ver. Vamos a mostrar ahorita las guitarras, para que se vayan enamorando ya. Estas vienen de paquetes. Gracias a los patrocinadores. Sí, gracias a todos los amigos que se... de este taller, para salir adelante. Bueno, estas son las guitarras medianas pequeñitas, para ellas, la edad de ellas, así. Orellas. ¿Verdad? Miren el juguetito. Es como una muñeca de Barney que llora, y me pone una moradilla. Que la palpe ahí el niño. Ahorita le estamos dando la pócima. ¿Cómo es la siguiente? Bien. ¿Bien, va? Sí. ¿Le queda...? Se ve bien a este niño con la guitarra. Sí. Pero quiero ver el siguiente, como es, mira. Vaya, palpándola ahí. Está bien. ¿Bien, verdad? Algo como aquellos caritos robot que tenemos. Ajá. Prestémosle a la niña ahí, para que la... Sí, también. ¿Verdad? Ahí, acarícela. Acaríciame. Es una canción. Sí, ya, para ella, si es parte de la clase, ya... Ya empieza aquí a sentar la guitarra así. Allá, la señorita. Presté de ahí. Vaya. Aquí vamos con la niña. Acaríciame. ¿Eso es el tipo de guitarra o esta? Para la práctica. Así como es Jimenita ya, ya le alcanzan. Sí. Ya. Creo que sí, ya le alcanzan a Jimenita. Ajá, ya ves. ¿Cómo es? Está bonita. Pero no la abraza, abraza la guitarrita. Esa. Tienes que enamorarse de la guitarra. Enamorarse. Bueno, se enamoraron de ella. Pásenla ahí, que me vayan palpando ya. Ajá. No, hombre, no, no le dio cariño a la guitarra. Dígale bienvenida a guitarra. Adiós uña, dígale. Está muy grande para mí. ¿Estás quedando ya? No, creo que está muy grande para hacer. Vamos a ver. No, yo creo que está bien. Sí, está bien. Sí. Es que, más que todo, es en la estatura. Para que todo le vaya a tocar así, ¿verdad? Y lo otro es sus dedos. Si su mano alcanza bien las cuerdas. Porque este dedo va aquí, así. Más arriba. Y sí, tiene la altura, sus deditos. Está bien. Ajá. O sea, ya para las niñas aquí ya. Ajá. Así como Jimenita ya. Bueno, pero igual puede practicar con esas también. Ustedes quieren prestar a esa para la enseñanza o a de calla. Tenemos varias de esas. Sí, ya me hacía falta, perdón. Jimena. No, ya, ya, ya. Ya estuvo con esa. Ah, prestemole la calla para ver cómo. Ajá. A la Jimenita. Vamos a ver. Sí. Ah, es que se le va un poco grande. Ok, ya practica. ¿Usted practica con una en su casa? No. No, no. Ok. Pero la ventaja que tiene el papá aún ahí en lo que aprende aquí. Ah, sí. Lo practica en la casa. Se le va de memoria. Ajá. Bueno, entonces ya les presentamos la guitarra y les agradecemos mucho que hayan venido. Y nos vamos a ver el próximo lunes. Así que. Ocho y media. Ocho y media. No hace las diez. Esta convocatoria fue porque le damos. Porque teníamos allá reunión. Versión general. Ajá.